Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Pero, ¿qué están viendo mis ojos? Amiga, amiga, oye, amiga, Patricia, Patricia, oye, oye tú, amiga, ¿qué pasó? Se te ven los chones, amiga, por favor no estés volando con esa falda que se te ven los calzones No traigo calzones, peor tantito, peor tantito, ¿cómo se te ocurre estar volando? No, es que tengo pantalones abajo de la falda Ah, ah, ok, todo chévere, perdóname, perdón la molestia Y perdón por voltear, volteé por accidente, o sea, yo siempre suelo voltear al cielo Y se me hizo raro, perdóname, amiga No hay cuidado, joven, sígale Gracias, amiga ¿En qué estaba? Así Tu, 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 tu ¡Qué pachucas por Toluca! ¿Y qué es eso, Epsilon, por favor? Es mi nuevo saludo, Epsilon, a partir de hoy voy a saludar así ¿Cómo crees, Epsilon? No manches, por favor Ponte serio, no me obligues a tener que despedirte No me pueden despedir, tengo contrato por otro año más Todo el 2021 tendré chamba, sí, porque soy bien pro Los pros siempre tenemos chamba No es cierto, Epsilon, el contrato lo firmaste el año pasado, ya este año ya no tienes Quiero, te puedo despedir ¿En serio? Sí, te lo digo de verdad Ah, no, digo, por, por, no, no, mi, mi, mi saludo Pero, este, ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta? Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2 Así está mejor, ¿verdad? Así Sí, por supuesto Ah, gracias, gracias Este, ¿En qué estaba? Ah, sí El día de hoy tenemos un video de batallas Pero, pasó algo bien raro, ¿sabes? Pasó algo bien raro, porque en el capítulo, en el video, en el capítulo, ¿no? En el video pasado, yo les dije acerca de, que iba a conseguir a Omega Shenlong Y nos vinimos a la misión secundaria y todo Y al final, bueno, si ya vieron el video, pues saben que al final hubo una desolución muy grande Porque me dieron a Omega Shenlong endemonaido Endemonaido, pero no me lo dieron el normal Entonces, me dije a mí mismo, ¿mí mismo? ¿Por qué no tienes a Omega Shenlong? ¿Cómo caramba se consigue y todo? Entonces, terminando el video, me puse a investigar Esto me va, esto me da mucha risa Me da mucha risa, amigos Y a ustedes también les va a dar mucha risa, estoy seguro Me puse a investigar, ¿cómo caramba se consigue el mentado Omega Shenlong? Y lo primero que me sale es un video mío Diciendo cómo se consigue Omega Shenlong Lo primero que me topo cuando busco cómo se consigue Omega Shenlong Es un video mío Diciéndome a mí mismo cómo conseguir Omega Shenlong Así que, Epsilon del pasado Muchas gracias por recordarme cómo es que se consigue Omega Shenlong, ya no me acordaba Ya no me acordaba, perdón Bueno, como sea, vamos a venir de este lado Porque Omega Shenlong se consigue pidiéndolo como deseo A Shenlong, obviamente A su papi Shenlong Papito Shenlong A papito Shenlong Le pides a Omega Shenlong Se me va el aire Y te lo da Entonces, venimos aquí a las esferas del dragón Dirán, Epsilon, no tienes las esferas Y si las tengo Y no las conseguí fuera de cámaras No, resulta que tengo estas esferas del dragón Guardadas en mi bolsillo En el bolsillo de mi pantalón Porque el bolsillo de mi pantalón es más grande de lo que aparenta Así que tengo las esferas del dragón Las siete Guardadas en mi bolsillo Desde Hace más de dos años Sí, más o menos Más o menos Tengo como dos años Con esas esferas del dragón Guardadas en mi bolsillo Imagínense nada más Llevo como dos años y medio Casi tres años Guardando esas esferas Para pedir este deseo Precisamente Y no lo pedí O sea, se me olvidó totalmente Casi si consigo Omega Shenlong No puedo creer Que está pasando conmigo Necesito otro minuto Perdón Quiero un nuevo ataque definitivo Quiero más personajes jugables Ahí está Cállate Shenlong No me digas nada Que estoy concentrado Quiero más personajes jugables Es lo que tenemos que hacer Justo Ahora Le damos aquí Solo tengo que satisfacer esa petición Simón a la pelona Eso está bien fácil Ok, pues échalo Super Yi Shenlong Ya puede seleccionar más personajes En selección de personajes Listo Tenemos el deseo pedido ¿Qué no se supone Que me debe de conceder Tres deseos? Se suponía, ¿no? Se suponía que No Es que me dijo Solo tengo que satisfacer esa Esa Y yo le dije que sí Debí haberle dicho que no Para decirle No, tengo otra No, pues ya valió caca Vámonos Al cabo que conseguir Las siete esferas del dragón Está bien papita Así que no me preocupa Eso no me preocupa Para nada Lo que me preocupa Realmente Se los digo de verdad A mí lo que me preocupa En este momento Es como se me pudo haber olvidado Como se consigue Omega Shenlong O sea, ya tenía las esferas del dragón Las tenía para eso Las tenía para eso Hice un video tutorial De cómo conseguirlo Vámonos a las batallas Del día de hoy Como siempre, amigos míos Ya saben que Si este video les gusta Y quieren ver más videos De Dragon Ball Xenoverse Aquí en el canal Apoyarlo con su like Total y completamente gratis Ayúdenme Dejándole un like A este video Por favor Déjenle un likecito Que no cuesta absolutamente nada Y con eso Vamos a seguir subiendo Va a haber Más Dragon Ball Xenoverse 2 Déjenle like al video Porque si no me despiden Y ya no me dan Ya no me dan chamba En Dragon Ball Xenoverse 2 Y entonces ya Valió caca Dragon Ball Xenoverse 2 Así que por favor Déjenle like al video Y compartan los videos Con sus amigos Ya vieron el título, ¿no? Ya vieron el título El día de hoy Las batallas son Dragones Contra dioses Dirán ustedes Epsilon Pero no manches Los dioses son más poderosos Que los dragones Te diré Te diré Vean las estadísticas De Bills Ahí está Aquí tenemos a Birzama Vean sus estadísticas Cómo están Ahora vean a este dragón A Neo Shenlong O sea, están Están ahí como que De hecho las estadísticas de Bills Son un poquito más Como las de este men Vean Las de Ei Shenlong No sé si se dan cuenta Pero las estadísticas Son bastante similares Las de Bills Y las de Ei Shenlong Ahí están Y las de Omega Shenlong Están así como que Mucha vida Tiene mucha vida El Omega Shenlong Ahí está Están como que parejos ¿Sabes? Los dioses y los dragones En estadística Están bastante similares Así que De eso se van a tratar Las batallas Del día de hoy Nos vamos a llevar El equipo de los dragones Ahí lo tenemos Tres dragones Los tres únicos dragones Son los únicos, ¿no? Sí, digo Está el endemoniado Pero él no cuenta Los endemoniados No cuentan aquí ¡Espérate! Batallas de endemoniados Creo que jamás A ver ¿Alguno de ustedes se acuerda? Es que ya a mí se me borra La memoria chat Porque hace Llevo subiendo Dragon Ball Tengo más de 1600 videos En el canal Y de esos 1600 videos Fácil, fácil, fácil 600 Son de Dragon Ball Entonces no me acuerdo De todas las batallas Que he hecho ¿Pero alguna vez en la vida He hecho batallas de endemoniados? No sé Pero creo que hay suficientes Endemoniados Como para hacer Dos equipos Like si quieres que subamos Batalla de endemoniados La próxima vez Likecito al video Entonces Ahora es el turno De los dioses Vamos para acá Seleccionamos a Bills Obviamente Bills tiene que ser El líder Del equipo de los dioses Ni Vados Ni Whis Cuentan como dioses Porque técnicamente Ellos no son dioses Son ángeles ¿Eh? Así que no cuentan Pero ¿Saben quién? Sí cuenta como dios Samaz Samaz Sí cuenta como dios Porque Aunque era Pertenece a la raza De los Kaioshin En primer lugar ¿No? Que ya son dioses De por sí Era discípulo Del Kaioshin Del supremo Kaioshama Del universo Carambas Entonces Pues prácticamente Al matarlo Él se quedó Como el dios De ese universo Algo así ¿No? No sé Bueno Vamos a tomarlo Como dios Pero no voy a seleccionar A este Voy a seleccionar A este Que es el doble De dios O sea Es Goku Y Samaz Funcionados Oigan Oigan Escuchen Órale Que bajos tan profundos Nos vamos a ir a pelear Yo creo que nos agarramos aquí ¿No? En el archipiélago Creo que nunca hemos peleado ahí Pero ahí vamos a darle A ver que sale De toda esta batalla Loca Psicopata ¿Oyeron lo que dijo? ¿Oyeron lo que? Yo no sé japonés Yo no sé japonés Pero escuché que dijo Algo así como de Kami Yo sé que Kami Significa dios Eso quiere decir Que reconoce Que son dioses Los que están allá adelante Y dice Ah Con que dioses Contra 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 Aragones ¿No? Y se empieza a armar La gresca Y toda la cosa Que loco Tranquilo Tranquilo Y si están hablando Están hablando algo así Ay 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 ¿Qué cosa pasa aquí? Si están peleando Los otros dos ¿No? Digo Los otros dos deben estarse Enfrentando a los otros dos Cada quien tiene que hacer Su trabajo aquí ¿Estamos de acuerdo? Uy Me gasté todo el ki Ni siquiera le atiné nada Que pérdida de Oh oh Venga Venga No se usaron a Jisunlong ¿Eh? No lo se utilizan Pero le voy a echar Ganitas A ver que resulta Oh oh Venga Ahí lo pescó Lo mandamos a volar École Y agradece que no te piqué Con mis espinas Ay 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 Agradece que no te pico Con mis espinas Porque mis espinas También están Bien locas Uy Venga No No te me desaparezcas No te me estés No se te ocurra Estarte me desapareciendo ¿Eh? No 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 Que buena Los otros se me están muriendo Los otros se me están Tengo que ir los ayudados Tengo que terminar con esto Pero urgentemente ¿Vieron ustedes? De ser si no Mándale habilidades Pues es que no Que atinan Las habilidades de Jason Wong Están bien feas Y no atinan nada A ver Déjenme ver si puedo darle Con una Oh Ese 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 es nuevo para mí Oh 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 Una definitiva en la cara Me lanzó Y yo preocupado Acaban de matar a Bill De bien O mataron a Bill Mataron a Bill No manches con los dragones Están loquísimos No No Ya me mató Oh No me pude desaparecer Me quise desaparecer detrás de él Y no me di cuenta Que no tenía resistencia Concéntrate Concéntrate Por el amor de Kamisama Ahí está Pelo Pelo gallo ¿Quién sigue? Alguien va a venir Porza más Ganamos ¿Pero qué pasó aquí? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasó aquí? Óyeme Óyeme Hemos hecho Hemos hecho muchas peleas Hemos hecho muchísimas peleas En la vida Pero jamás habíamos ganado Una tan fácil Nunca en la vida Habíamos ganado Una pelea tan fácil Como ganamos esta Se fueron ellos a pelear Contra los dos Que le tocaban Yo me fui a pelear Contra el que me tocaba O sea Cada quien hizo su chamba Cada quien venció A quien tenía que vencer Y los vencimos a todos Al mismo tiempo Y todos valieron O sea Dragones contra dioses Válgame No subestimes a los dragones No subestimes a los méndigos dragones Eso fue mucho Pero mucho más fácil Y sencillo De lo que yo esperaba No creí que fuéramos A vencerlos tan fácil Pero así Y menos siendo Beals y Champa Digo Porza más Eso no me preocupaba tanto Pero Beals y Champa ¿En serio? ¿Tan fácil? No me lo puedo creer Esto amerita Un segundo combate Más épico Sí No me puedo quedar así Algo más épico Para el siguiente Nos vamos a ir así Toma la nombre Se me acaba de ocurrir Se me acaba de ocurrir El siguiente combate Y creo que voy a pelar gallo Gojita Sama Super Saiyajin Goto ¿Y quién más? Vegito Sama Super Saiyajin Goto también Hijo de esto Se va a poner Ay no sé Quién llevarme de tercer personaje Yo creo que me voy a llevar a Sama Al normal Digo ya nos llevamos a este Y además en estadística Son muy similares De hecho no hay mucha diferencia Entre estadística Pero sí en las habilidades Nos vamos a llevar a este Y nos vamos al mismo El archipiélago Me gustó Porque como que todos Empezamos separados Y cada quien elige El que le quiere pegar No es el típico El típico escenario En el que todos vienen Sobres de ti Y te golpean Indiscriminadamente ¿No? Vámonos Sobres de uno ¿Quién me voy? ¿Por quién me voy? Voy por Vegito Véngase Yo me voy por Vegito Este es mío Este es mío Véngase Vegito No hombre Te voy a llevar a volar Por allá Mira Mira, mira, mira esto Mira esto Vegito Toma Tomala Y voy a cargar esto Y te voy a lanzar una bola De esas Tomala ¿Sí o no? No creí que fuera a funcionar eso No Vegito Ah Méndigo Vegito Tomala Que bloqueada Que tremenda bloqueada ¿Qué tengo aquí? Ay No sé que hace eso No sé que hace esa habilidad Pero Creo que no resultó A ver Creo que puedo lanzarle El torbellino asesino maníaco Pero para eso Te tienes que acercar Vegito Si no como Si no te acercas Como Vegito ¿Cómo? Hijo Este no puedo hacerle Un combo Así como de seguimiento Oh Pero esa habilidad Sí que baja Esa habilidad Sí que baja Oh Su mouse No, ya Ya moriste Vegito Perdóname Pero Oh Ese combo es nuevo para mí Ese combo es nuevo para mí Y está larguísimo No Ese no es No sé cómo lo hice No sé cómo lo hice Pero estaba larguísimo el combo Creo que así era Ok Bueno Ya me lo Ya peló Se cayó su cadáver acá A ver Alguien va a venir por Vegito Y yo nado alrededor de su cadáver Mientras vienen a salvarlo Ah ya se lo revivieron ¿Qué onda? ¿En serio Goyita Sama? Déjenlo Denle chance Denle chance de que lo revivan Denle chance de que lo reviva Denle chance Ah ya lo revivió Olvídalo Vamos a darle a A Zamasu también Ay 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 Que me lanzan cosas No sé quién A Goyita nadie lo revive Es que creo que ya mataron a Mataron a ¿Y Goyita? Digo a Vegito Ahí está Ah no pues si era él Si era él al que estaban reviviendo Eh 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 Tranquilo brother Tranquilo Ok 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 Pero qué le Pero qué le pasa a este psicópata Pero qué No 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 Cometí un error No debí revivir a nadie No debí revivir a nadie Vive Me están Me están partiendo la ¿Qué está sucediendo aquí? No Corran Corran por sus vidas Cometí un error No debí revivirlos Se vinieron los tesores de mí Venga Venga No 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 Pero es que Pero qué está pasando Ya no me dejan tranquilo Estos dos psicópatas Ahí está Uno menos Uno menos Me quedo con uno Nada más Me quedo con uno Voy por este No ya no Ya no la cuentas Ya no la cuentas Gojita Ya no la cuentas Gojita Perdóname Perdóname Pero No si la contó Si la contó El Vegito Si la contó Tómala Se murió ¿Quién ganó? Nosotros Y yo solo maté uno Por andarles dando chance Tu equipo ganó Por poco Porque Ellos nomás mataron O sea Ellos nomás mataron A uno Y con uno que mataron Yo me sentí bien confiado La cosa es que Revivió Gojita Revivió A Vegito Y ahí fue donde Todo valió caja En ese momento Fue cuando Todo valió cajeta Porque Me hicieron focus Entre los dos Y ya no supe Ni por donde Me estaban lloviendo Los puñetazos Cometí ese error Voy a aprender Para la próxima Me voy a cuidar Sobre todo Si estoy peleando Contra Gojita Y contra Vegito Porque me dieron una Tremenda Tremenda Que tremenda Paliza Le metieron A Yishin Long Entre Gojita Y Vegito Oye En serio No dejaban hacer Absolutamente Nada Pero nada Ni siquiera Un puñetazo Podía meter No me podía cubrir Porque me caían Por atrás Me caían por delante Por todas No, no, no Estuvo Estuvo Crítico Ok Ok Trae 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 boxers Trae boxers No se le ven los chones Todo bien Todo perfecto Óyeme No me voy a recuperar Jamás en la vida Le vuelvo a permitir A un enemigo Que se levante Si está tirado Lo pateo en el suelo Y ya Con eso Estará perfecto Amigos Espero que les hayan gustado Los combates Del día de hoy Si fue así No se olviden De apoyar este video Con su like Y su comentario Si quieren ver Más episodios de batallas En Dragon Ball Xenoverse 2 Compartan los videos Con sus amigos Y si no se han suscrito Los invito a que se suscriban Aquí en la parte De abajo También No te pierdas Las demás series Que están en el canal Si jamás te has dado Una vuelta Por las demás series Que hay en el canal Yo te recomiendo Que lo hagas Y verás que te van a gustar Tenemos muchas series Que son buenísimas Además de Dragon Ball Tenemos Spider-Man Tenemos Crash Bandicoot Tenemos series De Super Mario Bros Tenemos de The Legend of Zelda Tenemos un montón de juegos Que hemos subido De todas las consolas De muchas generaciones Para que les eches un vistazo Y estoy seguro Que no te vas a arrepentir Amigos Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao Abran paso A Navecita Epsilon Boom Navecita Epsilon Mi examen de conclusión Si paso mi examen Para conducir Si lo paso Ahí no Ya chupé